Luna de madrugada Hago cromo en la almohada Llorando agua ensalada Lleva guarda una pena Lágrima de sirena El mar en su mirada Blue No hay otro color para hablar de tú Brilla como si llevara la luz Una luz azulada, tiñe azul Toda la habitación Tienes eso que me gusta mirar Lo que nunca había podido tocar Un secreto que me cuesta guardar Y que cada noche me hace llorar Blue, 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 blue Lunes azul, dime mi amor ¿Dónde estás tú? Para estar yo Quiero volver contigo a casa Cursar el río mientras me abraza Comernos en cualquier lugar Mirarnos una eternidad Decirte con los ojos Lo que no se puede hablar Blue Blue, no hay otro color para hablar de tú Brilla como si llevara la luz Blue, blue, blue Una azulada, tiñe de azul Toda la habitación Tienes eso que me gusta mirar Lo que nunca había podido tocar Un secreto que me cuesta guardar Y que cada noche me hace llorar Si estuvieras delante me quedaría callada Como la noche de noche me fui sin decirte nada Son tantas noches que me quedo callada Sin decirte que Tienes eso que me gusta mirar Lo que nunca había podido tocar Un secreto que me cuesta guardar Y que cada noche me hace llorar Tienes eso que me gusta mirar Y que cada noche me hace llorar Blue, 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 blue